Proverbios Proverbios 1, 1 Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 2 Para aprender sabiduría e instrucción, para entender los discursos profundos, 3 Para alcanzar instrucción y perspicacia, guión, justicia, equidad y rectitud, 4 Para enseñar a los simples la prudencia, a los jóvenes ciencia y reflexión, 5 Que atienda el sabio y crecerá en doctrina, y el inteligente aprenderá a hacer proyectos, 6 Para descifrar proverbios y enigmas. Los dichos de los sabios y sus adivinanzas, 7 El temor de llave es el principio de la ciencia, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, 8 Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. 9 Corona graciosa, son para tu cabeza y un collar para tu cuello. 10 Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no vayas. 11 Si te dicen, vente con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, apostémonos contra el inocente sin motivo alguno. 12 Devoremos los vivos como el seol, enteros como los que bajan a la fosa. 13 Hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. 14 Te tocará, tu parte igual que a nosotros, para todos habrá bolsa común. 15 No te pongas, hijo mío, en camino con ellos, tu pie detén ante su senda. 16 Porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. 17 Pues es inútil tender la red a los ojos mismos de los pajarillos. 18 Contra su propia sangre, están acechando, apostados están contra sus propias vidas. 19 Esa es la senda de todo. El que se entrega a la rapiña, ella quita la vida a su propio dueño. 20 La sabiduría clama por las calles, por las plazas alza su voz. 21 Llama en la esquina de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. 22 ¿Hasta cuándo, simples, amaréis vuestra simpleza y arrogantes os gozaréis en la arrogancia y necios tendréis odio a la ciencia? 23 Convertíos por mis reprensiones, voy a derramar mi espíritu para vosotros, os voy a comunicar mis palabras. 24 Ya que os he llamado, y no habéis querido, he tendido mi mano y nadie ha prestado atención. 25 Habéis despreciado todos mis consejos, no habéis hecho caso de mis reprensiones. 26 También yo me reiré de vuestra desgracia, me burlaré cuando llegue vuestro espanto. 27 Cuando llegue, como huracán, vuestro espanto, vuestra desgracia, sobrevenga como torbellino, cuando os alcancen la angustia y la tribulación. 28 Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán, y no me hallarán. 29 Porque tuvieron odio a la ciencia, y no eligieron él. Temor de llave, 30 No hicieron caso, de mi consejo, ni admitieron de mí ninguna reprensión. 31 Comerán del fruto de su conducta, de sus propios consejos se hartarán. 32 Su propio descarrío, matará a los simples, la despreocupación, perderá a los insensatos. 33 Pero el que me escucha, vivirá seguro, tranquilo, sin temor a la desgracia. Proverbios 2 Un hijo, mío, si das acogida a mis palabras, y guardas en tu memoria mis mandatos, 2 Prestando tu oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia. 3 Invocas a la inteligencia, y llamas a voces a la prudencia. 4 Si la buscas, como la plata y como un tesoro la rebuscas, 5 Entonces entenderás, el temor de llave y la ciencia de Dios encontrarás. 6 Porque llave, es el que da la sabiduría, de su boca nace en la ciencia y la prudencia. 7 Reserva el éxito para los rectos, es escudo para quienes proceden con entereza. 8 Vigila las sendas de la equidad y guarde el camino de sus amigos. 9 Entonces, entenderás la justicia, la equidad y la rectitud, todos los senderos del bien. 10 Cuando entre la sabiduría en tu corazón y la ciencia, sea dulce para tu alma. 11 Del hará sobre ti la reflexión y la prudencia te guardará. 12 Apartándote, del mal camino, del hombre que propone planes perversos. 13 De los que abandonan, el recto sendero para ir por caminos tenebrosos. 14 De los que se gozan en hacer, el mal, se regocijan en la perversidad. 15 Cuyos senderos, son tortuosos y sus sendas llenas de revueltas. 16 Ella te apartará de la mujer ajena, de la extraña de melosas palabras. 17 Que ha dejado, al amigo de su juventud, y ha olvidado la alianza de su dios. 18 Su casa, está inclinada hacia la muerte, hacia las sombras sus tortuosos senderos. 19 Nadie que entre por ella volverá, no alcanzará las sendas de la vida. 20 Por eso has de ir por el camino de los buenos, seguirás las sendas de los justos. 21 Porque los rectos, habitarán la tierra y los íntegros, se mantendrán en ella. 22 Pero los malos, serán cercenados de la tierra, se arrancará de ella los desleales. 23 Proverbios 3 Un hijo, mío, no olvides mi lección, en tu corazón guarda mis mandatos. 23 2 Pues largos días y años de vida y bienestar te añadirán. 24 3 La piedad y la lealtad no te abandonen, atadas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón. 25 4 Si hallarás, favor y buena acogida a los ojos de Dios y de los hombres. 26 5 Confía en llave de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. 26 6 Reconócele en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas. 27 7 No seas sabio a tus propios ojos, teme a llave y apártate del mal. 28 8 Medicina, será para tu carne, y refrigerio para tus huesos. 29 9 Honra a llave con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias. 30 10 Tus trojes, se llenarán de grano, y rebosará de mosto tu lagar. 31 11 No desdeñes, hijo mío, la instrucción de llave, no te dé fastidio su reprensión. 31 12 Porque llave, reprende a aquel, que ama, como un padre al hijo querido. 32 13 Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría, y el hombre que alcanza la prudencia. 34 14 Más vale su ganancia que la ganancia de plata, su renta, es mayor que la del oro. 35 15 Más preciosa, es que las perlas, nada de lo que ama se le iguala. 36 Largos días a su derecha, y a su izquierda riqueza y gloria. 37 Sus caminos, son caminos de dulzura y todas sus sendas de bienestar. 38 Es árbol de vida para los que a ella están asidos, felices, son los que la abrazan. 39 Con la sabiduría, fundó llave la tierra, consolidó los cielos con inteligencia. 40 Con su ciencia, se abrieron los océanos, y las nubes destilan el rocío. 41 Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión, no se aparten nunca de tus ojos. 42 Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. 43 Así irás, tranquilo por tu camino, y no tropezará tu pie. 44 No tendrás, miedo al acostarte, una vez acostado, será dulce tu sueño. 45 No temerás, el espanto repentino, ni cuando llegue la tormenta de los malos. 46 Porque llave, será tu tranquilidad, y guardará tu pie de cabre en el cepo. 47 No niegues un favor a quien es debido, si en tu mano, está el hacérselo. 48 No digas a tu prójimo, vete, y vuelve, mañana te daré, si tienes algo, en tu poder. 49 No trames mal contra tu prójimo cuando se sienta confiado, junto a ti. 50 No te quereyes contra nadie sin motivo, si no te ha hecho ningún mal. 51 No envidies al hombre violento, ni elijas ninguno de sus caminos. 32 Porque llave abomina a los perversos, pero su intimidad, la tiene con los rectos. 33 La maldición de llave en la casa del malvado, en cambio bendice la mansión del justo. 34 Con los arrogantes, es también arrogante, otorga su favor a los pobres. 35 La gloria, es patrimonio de los sabios y los necios, heredarán la ignominia. Proverbios 4 1 Escuchad, hijos, la instrucción del padre, estad atentos para aprender inteligencia. 2 Porque es buena la doctrina que os enseño, no abandonéis mi lección. 3 También yo fui hijo para mi padre, tierno y querido a los ojos de mi madre. 4 Él me enseñaba, y me decía, reten mis palabras en tu corazón, guarda mis mandatos, y vivirás. 5 Adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, no la olvides, no te apartes de los dichos de mi boca. 6 No la abandones, y ella te guardará, ámala y ella será tu defensa. 7 El comienzo de la sabiduría, es, adquiere la sabiduría, a costa de todos tus bienes adquiere la inteligencia. 8 Haz acopio de ella, y ella te ensalzará, ella te honrará, si tú la abrazas. 9 Pondrá en tu cabeza una diadema de gracia, una espléndida corona, será tu regalo. 10 Escucha, hijo mío, recibe mis palabras, y los años de tu vida se te multiplicarán. 11 En el camino de la sabiduría te he instruido, te he encaminado por los senderos de la rectitud. 12 Al andar no se enredarán tus pasos, y si corres, no tropezarás. 13 Aférrate, a la instrucción, no la sueltes, guárdala, que es tu vida. 14 No te metas por la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. 15 Evítalo, no pases por él, apártate de él, pasa adelante. 16 Porque esos no duermen si no obran el mal, se les quita el sueño, si no han hecho caer a alguno. 17 Es que su pan, es pan de maldad, y vino de violencia, es su bebida. 18 La senda de los justos, es como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno día. 19 Pero el camino de los malos, es como tinieblas, no saben dónde han tropezado. 20 Atiende, hijo mío, a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21 No las apartes de tus ojos, guárdalas dentro de tu corazón. 22 Porque son vida para los que las encuentran, y curación para toda carne. 23 Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. 24 Aparta de ti la falsía de la boca y el enredo de los labios, arrójalo de ti. 25 Miren de frente tus ojos, tus párpados derechos a lo que está ante ti. 26 Tantea bien el sendero de tus pies y sean firmes todos tus caminos. 27 No te tuerzas, ni a derecha, ni a izquierda. 27 Aparta tu pie de la maldad. Proverbios 5 Una presta, hijo mío, atención a mi sabiduría, aplica tu oído a mi prudencia. 28 Para que guardes tú la reflexión y tus labios, conserven la ciencia. 29 No hagas caso de la mujer perversa. 30 Pues miel destilan los labios de la extraña, su paladar es más suave que el aceite. 40 Pero al fin es amarga como el ajenjo, mordad como espada de dos filos. 45 Sus pies descienden a la muerte, sus pasos, se dirigen al seol. 46 Por no seguir la senda de la vida, se desvía por sus vericuetos sin saberlo. 47 Así pues, hijo mío, escúchame, no te apartes de los dichos de mi boca. 48 Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. 49 No sea aquella de tu honor a otro y tus años a un hombre cruel. 50 No se harten de tus bienes los extraños, ni paren tus fatigas en casa del extranjero. 11 No sea quejimas a la postre, cuando tu cuerpo y tu carne se consuman. 12 Y digas, ay de mí, que odiado la instrucción, mi corazón ha despreciado los reproches. 13 No he escuchado la voz de mis maestros, ni he prestado oídos a los que me instruían. 14 A punto, estado de cualquier desgracia, en medio de la asamblea y la comunidad. 15 Bebe el agua de tu cisterna, la que brota de tu pozo. 16 Se van a desbordar por fuera tus arroyos, las corrientes de agua por las plazas. 17 Que sean para ti solo, no para que las beban contigo los extraños. 18 Guión, sea tu fuente bendita, gozate en la mujer de tu mocedad. 19 Cierva amable, graciosa gacela, embriaguente en todo tiempo, sus amores, su amor, te apasione para siempre. 20 Porque apasionarte, hijo mío, de una ajena, abrazar el seno de una extraña. 21 Pues los caminos del hombre, están en la presencia de llave, él vigila todos sus senderos. 22 El malvado, será presa de sus propias maldades, con los lazos de su pecado se le capturará. 23 Morirá por su falta de instrucción, por su gran necedad se perderá. Proverbios 6 1 Si has salido, hijo mío, fiador de tu prójimo, si has chocado tu mano con un extraño. 24 Si te has obligado con las palabras de tu boca, si de la palabra de tu boca te has dejado prender. 25 Haces tu hijo mío, para quedar libre, pues has caído en manos de tu prójimo, vete, póstrate, importuna a tu prójimo. 26 No concedas a tus ojos sueño, ni a tus párpados reposo. 25 Líbrate, como la gacela del lazo, como el pájaro de la mano del pajarero. 26 Vete donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas, y te harás sabio. 27 Ella no tiene jefe, ni capataz, ni amo. 28 Asegura en el verano su sustento, recoge su comida al tiempo de la mies. 29 Hasta cuando, perezoso, estarás acostado, cuando te levantarás de tu sueño. 10 Un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados. 11 Y llegará como vagabundo tu miseria y como un mendigo tu pobreza. 12 Un malvado, un hombre iniguo, anda con la boca torcida. 13 Quiña el ojo, arrastra los pies, hace señas con los dedos. 14 Torcido, está su corazón, medita el mal, leitos siembra en todo tiempo. 15 Por eso vendrá, su ruina de repente. De improviso quebrará, y no habrá remedio. 16 Seis cosas, hay que aborrece llave. 7 Son abominación para su alma. 17 Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. 18 Corazón que fragua planes perversos, pies que ligeros, corren hacia el mal. 19 Testigo falso que profiere calumnias, y el que siembra pleitos entre los hermanos. 20 Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. 21 Tenlos atados, siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. 22 En tus pasos, ellos serán tu guía, cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. 23 Porque el mandato, es una lámpara y la lección una luz. 23 Camino de vida, los reproches y la instrucción. 24 Para librarte de la mujer perversa, de la lengua suave de la extraña. 25 No codices, su hermosura en tu corazón, no te cautive con sus párpados. 26 Porque un mendrugo de pan basta a la prostituta, pero la casada, va a la caza de una vida preciosa. 27 Puede uno meter fuego en su regazo sin que le ardan los vestidos. 28 Puede uno andar sobre las brasas sin que se le quemen los pies. 29 Así le pasa, al que se llega la mujer del prójimo, no saldrá y leso ninguno que la toque. 30 No se desprecia, al ladrón cuando roba para llenar su estómago, porque tiene hambre. 31 Mas, si le sorprenden, paga el séptuplo, tiene que dar todos los bienes de su casa. 32 Pero el que hace adulterar a una mujer, es un mentecato, un suicida, es el que lo hace. 33 Encontrará golpes y deshonra y su vergüenza no se borrará. 34 Porque los celos, enfurecen al marido, y no tendrá piedad del día de la venganza. 35 No hará, caso de compensación alguna, aunque prodigues regalos, no aceptará. Proverbios 7 1 Guarda, hijo mío, mis palabras, conserva como un tesoro mis mandatos. 2 Guarda mis mandamientos, y vivirás, sea mi lección, como la niña de tus ojos. 3 Átalos a tus dedos, escríbelos en la tablilla de tu corazón. 4 Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, llama pariente a la inteligencia. 5 Para que te guarde de la mujer ajena, de la extraña de palabras melosas. 6 Estaba yo a la ventana de mi casa, y miraba a través de las celosías. 7 Cuando vi, en el grupo de los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. 8 Pasaba por la calle, junto a la esquina donde ella vivía, iba camino de su casa. 9 Al atardecer, ya oscurecido, en lo negro de la noche y de las sombras. 10 De repente, le sale al paso una mujer, con atavío de ramera, y astucia en el corazón. 11 Es alborotada y revoltosa, sus pies nunca paran en su casa. 12 Tan pronto en las calles como en las plazas, acecha por todas las esquinas. 13 Ella lo agarró, y lo abrazó, y desvergonzada le dijo. 14 Tenía que ofrecer un sacrificio de comunión, y hoy he cumplido mi voto. 15 Por eso he salido a tu encuentro para buscarte enseguida, y bate encontrado. 16 He puesto en mi lecho cobertores policromos, lencería de Egipto. 17 Con mi ramicama, he rociado con aloes y cinamomo. 18 Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, solhacémonos los dos, entre caricias. 19 ¿Por qué no está el marido en casa? Está de viaje muy lejos. 20 Ha llevado en su mano, la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. 21 Con sus muchas artes, lo seduce, lo rinde con el halago de sus labios. 22 Se va tras ella enseguida, como buey al matadero, como el ciervo atrapado en el cepo. 23 Hasta que una flecha, le atraviese el hígado, como pájaro que se precipita en la red, sin saber que le va en ello la vida. 24 Ahora pues, hijo mío, escúchame, pon atención a las palabras de mí. 25 No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te descarries por sus senderos. 26 Porque a muchos ha hecho caer muertos, robustos eran todos los que ella mató. 27 Su morada, es camino del seol, que baja hacia las cámaras de la muerte. 27 Proverbios 8 1 No está llamando la sabiduría y la prudencia, no alza su voz. 28 2 En la cumbre de las colinas que hay sobre el camino, en los cruces de sendas se detiene. 29 3 Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, a la entrada de los portales, da sus voces. 30 4 A vosotros hombres, os llamo, para los hijos de hombre, es mi voz. 31 5 Entended, simples, la prudencia y vosotros necios, sed razonables. 32 6 Escuchad, voy a decir cosas importantes y es recto cuando sale de mis labios. 33 7 Porque verdad, es el susurro de mi boca y mis labios abominan la maldad. 34 8 Justos, son todos los dichos de mi boca, nada hay en ellos astuto ni tortuoso. 35 9 Todos, están abiertos para el inteligente y rectos para los que la ciencia han encontrado. 35 10 Recibid mi instrucción y no la plata, la ciencia más bien que el oro puro. 36 11 Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, ninguna cosa apetecible, se le puede igualar. 37 12 Yo, la sabiduría, hábito con la prudencia, yo he intentado la ciencia de la reflexión. 38 13 El temor de llave, es odiar el mal, la soberbia y la arrogancia y el camino malo y la boca torcida, yo aborrezco. 39 14 Míos, son el consejo y la habilidad, yo soy la inteligencia, mía es la fuerza. 40 15 Por mí los reyes reinan, y los magistrados administran la justicia. 41 16 Por mí los príncipes gobiernan y los magnates, todos los jueces justos. 42 17 Yo amo a los que me aman, y los que me buscan, me encontrarán. 42 18 Conmigo están la riqueza y la gloria, la fortuna sólida y la justicia. 42 19 Mejor es mi fruto que el oro, que el oro puro, y mi renta mejor que la plata acrisolada. 43 20 Yo camino por la senda de la justicia, por los senderos de la equidad. 44 21 Para repartir hacienda a los que me aman y así llenar sus arcas. 45 22 Ya ve me creo, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. 46 23 Desde la eternidad, fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. 44 24 Cuando no existían los abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. 45 25 Antes que los montes, fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. 46 26 No había hecho aún, la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del orde. 47 27 Cuando asentó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. 48 28 Cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo. 49 29 Cuando al mar, dio su precepto, guión, y las aguas, no rebasarán su orilla cuando asentó los cimientos de la tierra. 30 Yo estaba allí, como arquitecto, y era yo todos los días su delicia. 50 Jugando en su presencia en todo tiempo. 31 Jugando por el orbe de su tierra, y mis delicias, están con los hijos de los hombres. 32 Ahora pues, hijos, escuchadme, dichosos los que guardan mis caminos. 33 Escuchad la instrucción y hacéos sabios, no la despreciéis. 34 Dichoso, el hombre que me escucha velando ante mi puerta cada día, guardando las jambas de mi entrada. 35 Porque el que me haya, ha hallado la vida, ha logrado el favor de llave. 36 Pero el que me ofende, hace daño a su alma, todos los que me odian, aman la muerte. 37 Proverbios 9 1 La sabiduría, ha edificado una casa, ha labrado sus siete columnas. 38 2 Ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, ha aderezado también su mesa. 39 3 Ha mandado a sus criadas, y anuncia en lo alto de las colinas de la ciudad. 40 4 Si alguno es simple, véngase acá, y al falto de juicio, le dice. 41 5 Venid y comed de mi pan, bebe del vino que mezclado. 42 6 Dejaos de simplezas, y viviréis, y dirigíos por los caminos de la inteligencia. 43 7 El que corrige al arrogante, se acarrea desprecio, y el que reprende al malvado, insultos. 44 8 No reprendas al arrogante, porque te aborrecerá, reprende al sabio, y te amará. 45 9 Da al sabio, y se hará más sabio todavía, enseña al justo, y crecerá su doctrina. 45 10 Comienzo de la sabiduría, es el temor de llave, y la ciencia de los santos, es inteligencia. 46 11 Pues por mí se multiplicarán tus días, y se aumentarán los años de tu vida. 47 12 Si te haces sabio, te haces sabio para tu provecho, y si arrogante, tú solo lo tendrás que pagar. 48 13 La mujer, necia, es alborotada, todo simpleza, no sabe nada. 49 14 Se sienta a la puerta de su casa, sobre un trono, en las colinas de la ciudad. 50 15 Para llamar a los que pasan por el camino, a los que van derechos por sus sendas. 50 16 Si alguno es simple, vengase acá, y al falto de juicio, le dice. 51 17 Son dulces las aguas robadas, y el pan a escondidas, es sabroso. 51 18 No sabe el hombre que allí moran las sombras, sus invitados, van a los valles del Seol. 51 Proverbios 10 1 Proverbios de Salomón. 52 El hijo sabio, es la alegría de su padre, el hijo necio, entristece a su madre. 53 Dos tesoros mal adquiridos, no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. 54 3 Llave no permite que el justo, pase hambre, pero rechaza la codicia de los malos. 54 4 Mano indolente, empobrece, la mano de los diligentes enriquece. 55 5 Amontonar en verano, es de hombre sensato. 55 5 Dormirse en la cosecha, es de hombre indigno. 56 6 Bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíes rezuma violencia. 57 7 El recuerdo del justo, sirve de bendición, el nombre de los malos se pudre. 58 8 El sensato de corazón acepta los mandatos, el hombre charlatán, corre a su ruina. 59 9 Quien va a derecho, va seguro, quien va con rodeos, es descubierto. 60 10 El que guiña de ojos, dará disgustos, quien reprende a la cara. 61 Proporciona paz, 11 Manantial de vida, la boca del justo, la boca de los impíes rezuma violencia. 62 El odio provoca discusiones, el amor, cubre todas las faltas. 63 En labios del inteligente, se encuentra sabiduría, palo a las espaldas del falto de seso. 64 Los sabios atesoran conocimiento, la boca del necio, es ruina inmediata. 15 La fortuna del rico, es su plaza fuerte, la ruina de los débiles, es su pobreza. 16 El salario del justo, es para vivir, la renta del malo, es para pecar. 17 Camina hacia la vida, el que guarda las instrucciones, quien desatiende la reprensión, se extravía. 18 Los labios mentirosos disimulan, el odio, quien profiere una calumnia, es un necio. 19 En las muchas palabras, no faltará pecado, quien reprime sus labios, es sensato. 20 Plata elegida, es la lengua del justo, el corazón de los malos, vale poco. 21 Los labios del justo, apacientan a muchos, los insensatos, mueren en su falta de seso. 22 La bendición de llave, es la que enriquece, y nada le añade el trabajo que obliga. 23 Como un juego, es para el necio cometer el crimen, la sabiduría, lo es para el hombre inteligente. 24 Lo que teme el malo, eso le sucede, lo que el justo desea, se le da. 25 Cuando pasa, la tormenta, ya no existe el malo, mas el justo, es construcción eterna. 26 Vinagre para los dientes, y humo para los ojos, así es el perezoso para quien lo envía. 27 El temor de llave, prolonga los días, los años de los malos, son acortados. 28 La espera de los justos, es alegría, la esperanza de los malos, fracasara. 29 Fortaleza, es para el íntegro la senda de llave, pero ruina para los malhechores. 30 Jamás el justo, será conmovido, pero los malos, no habitarán la tierra. 31 La boca del justo, da frutos de sabiduría, la lengua perversa, será cortada. 32 Los labios del justo, saben de benevolencia, la boca de los malos, de perversidad. Proverbios 11 Una abominación de llave la balanza falsa, pero el peso justo gana su favor. 32 2 Detrás de la insolencia, viene el insulto, mas con los modosos, está la sabiduría. 33 3 A los rectos, su integridad, les guía. 34 A los perfidos, les arruina su perversidad. 35 4 Nada servirán, riquezas el día de la ira, mas la justicia libra de la muerte. 35 5 A los íntegros, su justicia, les allana el camino, pero el malo cae en su malicia. 36 6 A los rectos, les salva su justicia, los perfidos en su codicia, son atrapados. 37 7 En la muerte del malo, se espuma su esperanza, la confianza en las riquezas se desvanece. 38 8 El justo, es librado de la angustia, y el malo, viene a ocupar su lugar. 39 9 Con la boca limpio, pierde a su vecino, por la ciencia, se libran los justos. 40 10 Con el bien de los justos, la ciudad se regocija, con la perdición de los malos grita de alegría. 41 11 Con la bendición de los rectos, se levanta la ciudad, la boca de los malos la destruye. 42 12 Quien desprecia a su vecino, es un insensato, el hombre discreto, se calla. 43 13 El que anda calumniando, descubre secretos, el de espíritu leal, oculta las cosas. 44 14 Donde no hay buen gobierno, el pueblo se hunde, abundancia de consejeros, trae salvación. 45 15 El mal se busca quien avala al desconocido. 46 Quien no es amigo de chocar la mano, está seguro. 46 16 Mujer graciosa, consigue honor, y los audaces, consiguen la riqueza. 47 17 A sí mismo, se beneficia al que es compasivo, a sí mismo se perjudica, el hombre cruel. 48 18 El malo, consigue un jornal falso, el que siembra justicia, un salario verdadero. 49 19 Al que establece justicia, la vida, al que obra el mal, la muerte. 50 20 A los de corazón torcido abomina llave, a los de camino intachable, da su favor. 51 De cierto que el malo, no quedará impune, mas la raza de los justos, quedará a salvo. 52 Anillo de oro en nariz de un puerco, mujer hermosa pero sin gusto. 53 El deseo de los justos, es solo el bien, la esperanza de los malos, la ira. 54 Hay quien gasta y todavía va más, y hay quien ahorra en demasía, solo para venir a menos. 55 El alma generosa, será colmada, y el que sacia a otro la sed, también será saciado. 56 El pueblo maldice al que acapara trigo, bendición para la cabeza, del que vende. 57 Quien busca, el bien, se procura a favor, quien va tras el mal, le saldrá al encuentro. 58 Quien confía en su riqueza, ese caerá, los justos, brotarán como follaje. 59 Quien desordena, su casa, hereda viento, el insensato, será esclavo del sabio. 30 El fruto del justo, es un árbol de vida, cautivador de las almas, es el sabio. 31 Si el justo, recibe su recompensa en la tierra, cuanto más el pecador y el malo. Proverbios 12 1 El que ama la instrucción, ama la ciencia, el que odia la reprensión, es tonto. 2 El bueno obtiene el favor de llave, pero el condena al hombre taimado. 3 Nadie se afianza por la maldad, la raíz de los justos, no vacilará. 4 Mujer virtuosa, corona del marido, mujer desvergonzada, caries en los huesos. 5 Las intenciones de los justos, son equidad. Los planes de los malos, son engaño. 6 Las palabras de los malos, son trampas sangrientas, pero a los rectos su boca, los pone a salvo. 7 Derribados los malos, no existen llamas, mas la casa de los justos permanece. 8 Se alaba al hombre según su prudencia, el de corazón torcido, será despreciado. 9 Más vale hombre sencillo que tiene un esclavo, que hombre glorioso a quien falta el pan. 10 El justo, se cuida de su ganado, pero las entrañas de los malos, son crueles. 11 Quien cultiva su tierra, se hartará de pan, quien persigue naderías, es un insensato. 12 El placer del impío, está en la maquinación de los malvados, pero la raíz de los justos producirá. 13 En el delito de los labios, hay una trampa fatal, pero el justo, saldrá de la angustia. 14 Por el fruto de su boca, se harta de bien el hombre, cada cual recibe el salario de sus obras. 15 El necio, tiene por recto su camino, pero el sabio escucha, los consejos. 16 El necio, al momento descubre su pena, el prudente, oculta la ignominia. 17 Quien declara la verdad, descubre la justicia, el testigo mentiroso, la falsedad. 18 Quien habla sin quino, hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. 19 Los labios sinceros permanecen por siempre, la lengua mentirosa dura, un instante. 20 Fraude en el corazón de quien trama el mal, gozo para los que aconsejan paz. 21 Ninguna desgracia, le sucede algo justo, pero los malos, están llenos de miserias. 22 Los labios mentirosos abomina llave, los que practican la verdad alcanzan su favor. 23 El hombre cauto, oculta su ciencia, el corazón del insensato proclama, su necedad. 24 La mano diligente obtiene el mando, la flojedad, acaba en trabajos forzados. 25 Ansiedad en el corazón, deprime al hombre, pero una palabra buena, le causa alegría. 26 El justo enseña el camino a su prójimo, el camino de los malos los extravía. 27 El indolente, no pone a asar su caza, la diligencia, es la mejor fortuna del hombre. 28 En la senda de la justicia, está la vida, el camino de los rencorosos lleva a la muerte. Proverbios 13 1 El hijo sabio, atiende a la instrucción de su padre, el arrogante no escucha, la reprensión. 2 Con el fruto de su boca, come el hombre, lo que es bueno, pero el alma de los pérfidos, se nutre de violencia. 3 Quien vigila su boca, guarda su vida, quien abre sus labios, busca su ruina. 4 Tiene hambre el perezoso, mas no se cumple su deseo, el deseo de los dirigentes, queda satisfecho. 5 El justo odia la palabra mentirosa, pero el malo infama y deshonra. 6 La justicia guarda al íntegro en su camino, mas la maldad arruina al pecador. 7 Hay quien se hace el rico, y nada tiene, hay quien se hace el pobre, y tiene gran fortuna. 8 El precio de la vida de un hombre, es su riqueza, pero el pobre, no hace caso a la amenaza. 9 La luz de los justos, alegremente luce. La lámpara de los malos, se apaga. 10 La insolencia, solo disputas proporciona, con los que admiten consejos, está la sabiduría. 11 Fortuna rápida, vendrá menos, quien junta poco a poco, irá en aumento. 12 Espera prolongada enferma, el corazón árbol de vida, es el deseo cumplido. 13 Quien desprecia la palabra, se perderá, quien respeta el mandato, se salvará. 14 La lección del sabio, es fuente de vida, para sortear las trampas de la muerte. 15 Una gran prudencia, alcanza favor, el camino de los perfidos, no tiene fin. 16 Todo hombre cauto obra con conocimiento, el tonto, ostenta su necedad. 17 Mensajero perverso, cae en desgracia, mensajero leal, trae la curación. 18 Miseria e ignominia, al que rechaza la instrucción, gloria, al que acepta la reprensión. 19 Deseo cumplido, dulzura para el alma, los necios detestan abandonar, el mal. 20 El que anda con los sabios, será sabio, quien frecuenta a los necios, se hará malo. 21 A los pecadores los persigue la desgracia, los justos, son colmados de dicha. 22 El hombre de bien deja herencia, a los hijos de sus hijos, al justo, se reserva la riqueza del pecador. 23 Las roturas de los pobres, dan mucho de comer, pero hay perdición cuando falta justicia. 24 Quien escatima, lavara, odia a su hijo, quien le tiene amor, le castiga. 25 Come el justo, y queda satisfecho, pero el vientre de los malos, pasa a necesidad. Proverbios 14 1 La sabiduría, edifica su casa. Le necedad con sus manos, la destruye. 2 Quien anda en rectitud, teme a llave. El detorcido camino, le desprecia. 3 En la boca del necio, hay una raíz de orgullo, pero los labios de los sabios los protegen. 4 Donde no hay bueyes, pesebre vacío, cosecha abundante con la fuerza del toro. 5 Testigo de erazno miente, testigo falso, respira mentiras. 6 Busca el arrogante, la sabiduría pero en vano, al inteligente la ciencia, le es fácil. 7 Apártate del hombre necio, pues no conocerías labios doctos. 8 Sabiduría del cauto, es atender a su conducta, la necedad de los tontos es engaño. 9 De los necios se aparta el sacrificio expiatorio, pero entre los rectos, se encuentra el favor de Dios. 10 El corazón, conoce su propia amargura, y con ningún extraño, comparte su alegría. 11 La casa de los malos, será destruida, la tienda de los rectos florecerá. 12 Hay caminos que parecen rectos, pero al cabo, son caminos de muerte. 13 También en el reír padece el corazón, y al cabo la alegría, es dolor. 14 El perverso de corazón, está satisfecho de su conducta, y el hombre de bien, de sus obras. 15 El simple cree cuanto se dice, el cauto medita sus propios pasos. 16 El sabio teme el mal y de él se aparta, el necio, es presuntuoso y confiado. 17 El de genio pronto, hace necedades, el hombre artero, es odiado. 18 La herencia de los simples, es la necedad, los cautos, son coronados de ciencia. 19 Los malos se postran ante los buenos, los malvados a la puerta de los justos. 20 Incluso a su vecino, es odioso el pobre, pero son muchos los amigos del rico. 21 Quien desprecia a su vecino, comete pecado, dichoso el que tiene piedad de los pobres. 22 No andan extraviados los que planean, el mal, amor y lealtad a los que planean el bien. 23 Todo trabajo, produce abundancia, la charlatanería solo indigencia. 24 Corona de los sabios, es la riqueza. 24 La necedad de los insensatos, es necedad. 25 Salvador de vidas, es el testigo veraz, quien profiere mentira, es un impostor. 26 El temor de llave, es seguridad inexpugnable, sus hijos tendrán en el refugio. 27 El temor de llave, es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. 28 Pueblo numeroso, gloria del rey, pueblo escaso, ruina del príncipe. 29 El tardo a la ira, tiene gran prudencia, el de genio pronto pone de manifiesto su necedad. 30 El corazón manso, es vida del cuerpo, la envidia, es caries de los huesos. 31 Quien oprime al débil, ultraja a su hacedor, mas el que se apiada del pobre, le da gloria. 32 El malo, es derribado por su propia malicia. El justo en su integridad, halla refugio. 33 En corazón inteligente descansa, la sabiduría, en el corazón de los necios no es conocida. 34 La justicia eleva a las naciones, el pecado, es la vergüenza de los pueblos. 35 El favor del rey para el siervo prudente, y su colera para el que le avergüenza. Proverbios 15 1 Una respuesta suave calma, el furor, una palabra hiriente, aumenta la ira. 2 La lengua de los sabios, hace agradable la ciencia, la boca de los insensatos esparce necedad. 3 En todo lugar, los ojos de llave, observando a los malos y a los buenos. 4 Lengua mansa, árbol de vida, lengua perversa, rompe el alma. 5 El tonto desprecia la corrección de su padre, quien sigue la reprensión, es cauto. 6 La casa del justo, abunda en riquezas, en las rentas del malo no falta inquietud. 7 Los labios de los sabios siembran ciencia, pero no así el corazón de los necios. 8 Llave abomina el sacrificio de los malos, la oración de los rectos, alcanza su favor. 9 Llave abomina el camino malo, llama al que va tras la justicia. 10 Corrección severa a quien deja el camino, el que odia la reprensión, perecerá. 11 Seol y perdición, están ante llave, cuanto más los corazones de los hombres. 12 El arrogante, no quiere ser reprendido, no va junto a los sabios. 13 Corazón alegre, hace buena cara, corazón en pena, deprime el espíritu. 14 Corazón inteligente busca, la ciencia, los labios de los necios se alimentan de necedad. 15 Todos los días del pobre, son malos, para el corazón dichoso, banquetes sin fin. 16 Mejores poco con, temor de llave, que gran tesoro con inquietud. 17 Más vale, un plato de legumbres, con cariño, que un buey cebado, con odio. 18 El hombre violento provoca disputas, el tardo al aire aplaca las querellas. 19 El camino del perezoso, es como un septo de espinos, la senda de los rectos, es llana. 20 El hijo sabio, es la alegría de su padre. El hombre necio, desprecia a su madre. 21 La necedad alegre al insensato, el hombre inteligente camina en derechura. 22 Donde no hay consultas, los planes fracasan, con muchos consejeros, se llevan a cabo. 23 El hombre, hay alegría en la respuesta de su boca, una palabra a tiempo, que cosa más buena. 24 Camino de la vida, hacia arriba, para el sabio, para que se aparte del seol, que está abajo. 25 La casa de los soberbios la destruye llave, y mantiene en pie los linderos de la viuda. 26 Lave abomina los proyectos perversos, pero son puras las palabras agradables. 27 Quien se da al robo, perturba su casa, quien odia los regalos. 28 El corazón del justo recapacita para responder, la boca de los malos esparce maldades. 29 Llave se aleja de los malos, y escucha la plegaria de los justos. 30 Una mirada luminosa alegra, el corazón, una buena noticia reanima el vigor. 31 Oído que escucha reprensión saludable, tiene su morada entre los sabios. 32 Quien desatiende, la corrección, se desprecia a sí mismo. Quien escucha la reprensión, adquiere sensatez. 33 El temor de llave, instruye en sabiduría, y delante de la gloria, va la humildad. Proverbios 16 1 Al hombre, los planes del corazón, pero de llave, la respuesta. 2 Al hombre, le parecen puros todos sus caminos, pero llave pondera los espíritus. 3 Encomienda tus obras a llave y tus proyectos, se llevarán a cabo. 4 Todas las obras de llave, tienen su propio fin, hasta el malvado, para el día del mal. 5 Llave abomina al de corazón altivo. 5 De cierto, no quedará impune. 6 Con amor y lealtad se espía la falta, con el temor de llave se evita el mal. 7 Cuando llave se complace en la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los reconcilia con él. 8 Más vale poco, con justicia, que mucha renta sin equidad. 9 El corazón del hombre medita su camino, pero es llave quien asegura sus pasos. 10 Oráculo en los labios del rey. 10 En el juicio, no comete falta su boca. 11 De llave, son la balanza y los platillos justos, todas las pesas del saco, son obra suya. 12 Los reyes, aborrecen las malas acciones, pues su trono en la justicia se afianza. 13 El favor del rey para los labios justos, llama, al que habla rectamente. 14 El furor del rey, es mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo apacigua. 15 Si el rostro del rey, se ilumina, hay vida, su favor, es como nube de lluvia tardía. 16 Adquirir sabiduría, cuanto mejor que el oro, adquirir inteligencia, es preferible a la plata. 17 La calzada de los rectos, es apartarse del mal, el que atiende a su camino, guarda su alma. 18 La arrogancia precede a la ruina, el espiritual tivo a la caída. 19 Mejor es ser humilde con los pobres que participar en el botín con los soberbios. 20 El que está atento a la palabra, encontrará la dicha, el que confía en llave, será feliz. 21 Al de corazón sabio, se le llama inteligente, la dulzura de labios, aumenta el saber. 22 La prudencia, es fuente de vida para el que la tiene, el castigo de los necios, es la necedad. 23 El corazón del sabio, hace circunspecta su boca, y aumenta el saber de sus labios. 24 Palabras suaves, panal de miel, dulces al alma, saludables al cuerpo. 25 Hay caminos que parecen rectos, pero al cabo, son caminos de muerte. 26 El ansia del trabajador para, el trabaja, pues le empuja el hambre de su boca. 27 El hombre malvado trama, el mal, tiene en los labios, como un fuego ardiente. 28 El hombre perverso provoca, querellas, el delator, divide a los amigos. 29 El hombre violento, seduce al vecino, y le hace ir por camino no bueno. 30 Quien cierra los ojos, es para meditar maldades, el que se muerde los labios, ha consumado el mal. 31 Cabellos blancos, son corona de honor, y en el camino de la justicia se la encuentra. 32 Más vale el hombre paciente que el héroe, el dueño de sí que el conquistador de ciudades. 33 Se echan las suertes en el seno, pero la decisión, viene de llave. Proverbios 17 1 Mejor es un mendrugo de panas secas, pero con tranquilidad, que casa llena de sacrificios de discordia. 2 El siervo prudente prevalece sobre el hijo sin honra, tendrá, con los hermanos, parte en la herencia. 3 Crisol para la plata, horno para el oro, los corazones, llave mismo los prueba. 4 El malo, está atento a los labios iniquos. 5 El mentiroso presta oído a la lengua perversa. 5 Quien se burla de un pobre, ultraja su hacedor, quien se ríe de la desgracia, no quedará impune. 6 Corona de los ancianos, son los hijos de los hijos, los padres, son el honor de los hijos. 7 Al necio no le sienta un lenguaje pulido, y aún menos al noble, un hablar engañoso. 8 El obsequio, es un talismán, para el que puede hacerlo, donde quiera que vaya. 9 Tiene éxito. 9 El que cubre un delito, se gana una amistad, el que propala cosas, divide a los amigos. 10 Más afecta un reproche a un hombre inteligente que 100 golpes a un necio. 11 El malvado solo busca rebeliones, pero le será enviado un cruel mensajero. 12 Mejor topar con osa privada de sus cachorros que con tonto en su necedad. 13 Si uno devuelve mal por bien no se alejará la desticha de su casa. 14 Entablar proceso, es dar curso. Libre las aguas, interrúmpelo antes de que se extienda. 15 Justificar al malo y condenar al justo. Ambas cosas abomina ya ve. 16 De que sirve la riqueza en manos del necio, para adquirir sabiduría, siendo un insensato. 17 El amigo ama en toda ocasión, el hermano nace para tiempo de angustia. 18 Es hombre insensato, el que choca la mano, y sale fiador de su vecino. 19 El que ama el pecado, ama los golpes. El que es altanero, busca la ruina. 20 El de corazón pervertido, no hallará la dicha. El de lengua doble, caerá en desgracia. 21 El que engendra un necio, es para su mal. No tendrá alegría el padre del insensato. 22 El corazón alegre mejora la salud. El espíritu ha batido seca, los huesos. 23 El malo acepta regalos en su seno, para torcer las sendas del derecho. 24 Ante el hombre inteligente, está la sabiduría, los ojos del necio en los confines de la tierra. 25 Hijo necio, tristeza de su padre, y amargura de la que lo engendró. 26 No es bueno poner, multa al justo, golpear a los nobles, es contraderecho. 27 El que retiene sus palabras, es conocedor de la ciencia. El de sangre fría, es hombre inteligente. 28 Hasta al necio, si calla, se le tiene por sabio, por inteligente, si cierra los labios. Proverbios 18 1 El que vive apartado, busca su capricho, se enfada por cualquier consejo. 2 El necio, no haya gusto en la prudencia, sino en manifestar su corazón. 3 Cuando llega la maldad, también llega el desprecio, y con la afrenta, viene la ignominia. 4 Las palabras en la boca del hombre, son aguas profundas, torrente desbordado, fuente de sabiduría. 5 No es bueno tener miramientos con el malo, para quitar, en el juicio, la razón al justo. 6 Los labios del necio, se meten en el proceso, y su boca llama a los golpes. 7 La boca del necio, es su ruina, y sus labios una trampa para su vida. 8 Las palabras del delator, son golosinas, que bajan hasta el fondo de las entrañas. 9 El que es perezoso en el trabajo, es hermano, del que destruye. 10 El nombre de llave, es torre fuerte, a ella corre el justo y no es alcanzado. 11 La fortuna del rico, es su plaza fuerte, como muralla inexpugnable, en su opinión. 12 El corazón humano, se ingrientes de la ruina, y delante de la gloria, va la humildad. 13 Si uno responde antes de escuchar, eso es para el necedad y confusión. 14 El ánimo del hombre, lo sostiene, en su enfermedad, pero perdido el ánimo, quien lo levantará. 15 Corazón inteligente, adquiere ciencia, el oído de los sabios busca la ciencia. 16 El regalo de un hombre todo, se lo allana, y le lleva hasta la presencia de los grandes. 17 Parece justo el primero que pleitea, mas llega su contendiente y lo pone al descubierto. 18 Las suertes ponen fin a los litigios, y deciden entre los poderosos. 19 Un hermano ofendido, es peor que una plaza fuerte, y las querellas, son como cerrojos de ciudadela. 20 Con el fruto de la boca sacia el hombre su vientre, con los frutos de sus labios se sacia. 21 Muerte y vida, están en poder de la lengua, el que la ama, comerá su fruto. 22 Quien halló mujer, halló cosa buena, y alcanzó favor de llave. 23 El pobre habla suplicando, pero el rico, responde con dureza. 24 Hay amigos que causan la ruina, y hay quien ama con más apego, que un hermano. Proverbios 19 1 Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos y además necio. 25 Tampoco es bueno el afán cuando falta la ciencia, el de pies precipitados, se extravía. 26 La necedad del hombre pervierte su camino, y luego en su corazón se irrita contra llave. 27 La riqueza, multiplica a los amigos, pero el pobre de su amigo, es separado. 25 El testigo falso, no quedará impune, el que profiere mentiras, no escapará. 26 Son numerosos los que halagan al noble, todos son amigos del hombre que da. 27 Los hermanos del pobre, le odian todos, cuanto más se alejarán de él los amigos, persigue palabras, pero no hay. 28 El que adquiere cordura, se ama a sí mismo, el que sigue la prudencia, hallará la dicha. 29 El testigo falso, no quedará impune, el que profiere mentiras, perecerá. 10 No sienta bien al necio vivir en delicias, y menos al siervo dominar a los príncipes. 11 La prudencia del hombre, domina su ira, y su gloria, es dejar pasar una ofensa. 12 Como rugido de león, la indignación del rey, su favor, como rocío sobre la hierba. 13 El hijo necio, calamidad para su padre, goteo sin fin las querellas de mujer. 14 Casa y fortuna se heredan de los padres, mujer prudente, viene de llave. 15 La pereza, hunde en el sopor, el alma indolente, pasar hambre. 16 Quien guarda los mandatos, se guarda a sí mismo. Quien desprecia sus caminos, morirá. 17 Quien se apiada, del débil, presta llave, el cual le dará su recompensa. 18 Mientras hay esperanza, corrige a tu hijo, pero no te excites hasta hacerle morir. 19 El iracundo carga con la multa, pues si le perdonas, se la tendrás que aumentar. 20 Escucha el consejo, acoge la corrección, para llegar, por fin a ser sabio. 21 Muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de llave se realiza. 22 Lo que se desea en un hombre, es la bondad, más vale un pobre que un mentiroso. 23 El temor de llave, es para vida, vive satisfecho sin ser visitado por el mal. 24 El perezoso, hunde la mano en el plato, y no es capaz, ni de llevarlo a la boca. 25 Golpea, al arrogante y el simple, se volverá sensato, reprende al inteligente, y alcanzará el saber. 26 El que despoja a su padre, y expulsa a su madre, es hijo infamante y desvergonzado. 27 Deja ya, hijo, de escuchar la instrucción, y de apartarte de las palabras de la ciencia. 28 El testigo malvado, se burla del derecho, la boca de los malos devora iniquidad. 29 Los castigos, están hechos para los arrogantes, y los golpes para la espalda de los necios. Proverbios 21 Arrogante, es el vino, tumultuosa la bebida, quien en ella se pierde, no llegará sabio. 2 Como rugido de león, la indignación del rey, el que la excita, se daña a sí mismo. 3 Es gloria para el hombre apartarse de litigios, pero todo necio, se sale de sí. 4 A partir del otoño, el perezoso, no trabaja, en la cosecha busca, pero no hay nada. 5 El consejo, en el corazón del hombre, es agua profunda, el hombre inteligente, sabrá sacarla. 6 Muchos hombres se dicen, piadosos, pero un hombre fiel, quien lo encontrará. 7 El justo camina en la integridad, dichosos sus hijos después de él. 8 Un rey sentado en el tribunal disipa con sus ojos todo mal. 9 ¿Quién puede decir, purifique mi corazón, estoy limpio de mi pecado. 10 Dos pesos y dos medidas, ambas cosas, aborrece llave. 11 Incluso en sus acciones, da al muchacho a conocer si sus obras, serán puras y rectas. 12 El oído que oye, y el ojo que ve, ambas cosas, las hizo llave. 13 No ames el sueño, para no hacerte pobre. Ten abiertos los ojos, y te hartarás de pan. 14 Malo. Dice el comprador, pero al marchar, se felicita. 15 Hay oro y numerosas perlas, pero los labios instruidos, son la cosa más preciosa. 16 Tómale su vestido, pues salió fiador de otro, tómale prenda por los extraños. 17 El pan de fraudele es dulce al hombre, pero luego la boca, se llena de grava. 18 Los proyectos con el consejo se afianzan. Haz con táctica la guerra. 19 El que anda murmurando, descubre secretos, no andes con quien tiene la lengua suelta. 20 Al que maldice a su padre y a su madre, se le extinguirá su lámpara en medio de tinieblas. 21 Herencia adquirida al principio con presteza, no será la postre bendecida. 22 No digas, voy a devolver el mal, confía en llave, que te salvará. 23 Tener dos pesas, lo abomina llave, tener balanzas falsas no está bien. 24 De llave, dependen los pasos del hombre, como puede el hombre comprender su camino. 25 Lazo, es para el hombre pronunciar a la ligera, sagrado. Y después de haber hecho el voto reflexionar. 26 Un rey sabio, aventa a los malos, y hace pasar su rueda sobre ellos. 27 Lámpara de llave, es el alito del hombre que explora hasta el fondo de su ser. 28 Bondad y lealtad custodian al rey, fundamenta su trono en la bondad. 29 El vigor, es la belleza de los jóvenes, las canas el ornato de los viejos. 30 Las cicatrices de las heridas, son remedio contra el mal, los golpes curan hasta el fondo de las entrañas. Proverbios 21 Una corriente de agua, es el corazón del rey en la mano de llave, que el dirige donde quiere. 2 Al hombre, le parecen rectos todos sus caminos, pero es llave quien pesa los corazones. 3 Practicar la justicia y la equidad, es mejor ante llave, que el sacrificio. 4 Ojos altivos, corazón arrogante, antorcha de malvados, es pecado. 5 Los proyectos del diligente, todos son ganancia, para el que se precipita, todo es indigencia. 6 Hacer tesoros con lengua endañosa, es vanidad fugitiva de quienes buscan la muerte. 7 La violencia de los malos los domina, porque se niegan a practicar la equidad. 8 Tortuoso, es el camino del hombre criminal, pero el puro, es recto en sus obras. 9 Mejor es vivir en la esquina del terrado, que casa en común con mujer litigiosa. 10 El alma del malvado, desea el mal, su vecino, no haya gracia a sus ojos. 11 Cuando se castiga al arrogante, el simple, se hace sabio. Cuando se instruye al sabio, adquiere ciencia. 12 El justo observa la casa del malvado, y arroja a los malvados a la desgracia. 13 Quien cierra los oídos a las súplicas del débil, clamará también el y no hallará respuesta. 14 Regalo a escondidas, aplaca la colera, y obsequio oculto, la ira violenta. 15 Alegría para el justo, es el cumplimiento de la justicia, pero horror para los que hacen el mal. 16 El hombre que se aparta, del camino de la prudencia, reposará en la asamblea de las sombras. 17 Se arruina, el hombre que ama el placer, no será rico el aficionado a banquetes. 18 Rescate del justo, es el malo, y en lugar de los rectos, el traidor. 19 Mejores habitar en el desierto que con mujer litigiosa y triste. 20 Tesoro precioso, y aceite en la casa del sabio, pero el hombre necio los devora. 21 Quien va tras la justicia y el amor, hallará vida, justicia y honor. 22 El sabio, escala la ciudad de los fuertes, y derriba la fortaleza en que confiaban. 23 El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de la angustia. 24 Al insolente y altivo se le llama, arrogante, actúa en el exceso de su insolencia. 25 El deseo del perezoso, le lleva a la muerte, porque sus manos rehusan el trabajo. 26 Todo el día, está el malo codicioso, pero el justo, da sin rehusar jamás. 27 El sacrificio de los malos, es abominable, sobre todo si se ofrece con mala intención. 28 El testigo falso perecerá. El hombre que escucha, por siempre podrá hablar. 29 El hombre malo, se muestra atrevido, el recto, afianza su camino. 30 No hay sabiduría, ni hay prudencia, ni hay consejo, delante de llave. 31 Se prepara, el caballo para el día del combate, pero la victoria, es de llave. Proverbios 22 Uno más vale, buen nombre que muchas riquezas, y mejores favor que plata y oro. 2 El rico y el pobre se encuentran, a los dos los hizo llave. 3 El hombre precavido ve, el mal y se esconde, los simples, pasan y reciben castigo. 4 Premio de la humildad, el temor de llave, la riqueza, el honor y la vida. 5 Espinas y lazos en la senda del malo. 5 El que cuida de su vida, se aleja de ellos. 6 Instruye al joven según sus disposiciones, que luego, de viejo, no se apartará de ellas. 7 El rico domina a los pobres, el deudor, es esclavo de su acreedor. 8 Quien siembra injusticia cosecha miserias y la vara de su cólera desaparecerá. 9 El de buena intención, será bendito, porque da de su pan al débil. 10 Expulsa al arrogante, y se irá el litigio, y pleitos e injurias cesarán. 11 El que ama los corazones puros, el de gracia en los labios, es amigo del rey. 12 Los ojos de llave custodian la ciencia, pero confunden las palabras del perfido. 13 El perezoso dice, ahí fuera un león, voy a ser muerto en medio de la calle. 14 Fosa, profunda la boca de las mujeres ajenas, aquel contra el que llave, se aira, caerá en ella. 15 La necedad, está enraizada en el corazón del joven, la vara de la instrucción, lo alejará de ella. 16 El que oprime a un débil, lo engrandece, el que da un rico, llega a empobrecerlo. 17 Presta oído y escucha las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi ciencia. 18 Porque te será dulce guardarlas en tu seno, y tener todas a punto en tus labios. 19 Para que esté en llave tu confianza también a ti hoy te enseñaré. 20 No he escrito para ti 30 capítulos de consejos y ciencia. 21 Para hacerte conocer la certeza de las palabras verdaderas, y puedas responder palabras verdaderas a quien te envíe. 22 No despojes al débil, porque es débil, y no aplastes al desdichado en la puerta. 23 Porque llave, defenderá su causa, y despojará de la vida a los despojadores. 24 No tomes por compañero a un hombre airado, ni vayas con un hombre violento. 25 No sea que aprendas sus senderos, y te encuentres con un lazo para tu vida. 26 No seas de los que chocan la mano, y salen fiadores de préstamos. 27 Porque si no tienes con que pagar, te tomarán el lecho en que te acuestas. 28 No desplaces, el líder antiguo que tus padres pusieron. 29 Has visto un hombre hábil en su oficio, se colocará al servicio de los reyes. No quedará al servicio de gentes oscuras. Proverbios 23 1 Si te sientas a comer con poderoso, mira bien al que está frente a ti. 29 Pon un cuchillo a tu garganta, si eres hombre de apetito. 30 No desees sus manjares, porque es alimento engañoso. 30 No te fatigues por enriquecerte, deja de pensar en ello. 31 Pones tus ojos en ello y no hay nada, porque se hace alas como águila, y se vuela hasta el cielo. 32 No comas pan con hombre de malas intenciones, ni desees sus manjares. 7 Porque, según lo que calcula en su interior, te dice, come y bebe pero su corazón no está contigo. 8 Nada más comerlo vomitarías y tus palabras amables serían tu ruina. 9 Oídos venecionables, porque se burlará de la prudencia de tus dichos. 10 No desplaces el líder antiguo, no entres en el campo de los huérfanos. 11 Porque su vengador es poderoso, y defendería su pleito contra ti. 12 Aplica tu corazón a la instrucción, y tus oídos a las palabras de la ciencia. 13 No ahorres corrección al niño, que no se va a morir porque le castigues con la vara. 14 Con la vara, le castigarás, y librarás su alma del seol. 15 Hijo mío, si tu corazón es sabio, se alegrará también mi corazón. 16 Y exultarán mis riñones al decir tus labios cosas rectas. 17 No envidie tu corazón a los pecadores, más bien en el temor de llave, permanezca todo el día. 18 Porque hay un mañana, y tu esperanza no será aniquilada. 19 Escucha, hijo, y serás sabio, y endereza tu corazón por el camino. 20 No seas de los que se emborrachan de vino, ni de los que se ahitan de carne. 21 Porque borracho y glotón se empobrecen, y el sopor se viste de harapos. 22 Escucha a tu padre, que él te engendró, y no desprecies a tu madre por ser vieja. 23 Adquiere la verdad y no la vendas, la sabiduría, la instrucción, la inteligencia. 24 El padre del justo rebosa de gozo, quien engendra un sabio por él se regocija. 25 Se alegrarán tu padre y tu madre, y gozará la que te ha engendrado. 26 Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos, hallen deleite en mis caminos. 27 Fosa profunda, es la prostituta, pozo angosto la mujer extraña. 28 También ella como ladrón, pone emboscadas, y multiplica entre los hombres los traidores. 29 Para quien las desgracias, para quien los halles, para quien los litigios, para quien los lloros, para quien los golpes sin motivo, para quien los ojos turbios. 30 Para los que se eternizan con el vino, los que van en busca de vinos mezclados. 31 No mires el vino, que buen color tiene, como brinca en la copa, que bien entra. 32 Pero a la postre, como serpiente muerde, como vibora pica. 33 Tus ojos, verán cosas extrañas, y tu corazón, hablará sin ton, ni son. 34 Estarás como acostado en el corazón del mar, o acostado en la punta de un mástil. 35 Me han golpeado, pero no estoy enfermo. Me han tundido a palos, pero no lo he sentido. Cuando me despertaré, me lo seguiré preguntando. Proverbios 24 1 No tengas envidia de los malos, no desees estar con ellos dos porque su corazón trama violencias, y sus labios hablan de desgracias. 3 Con la sabiduría, se construye una casa, y con la prudencia se afianza. 4 Con la ciencia, se llenan los cilleros de todo bien precioso y deseable. 5 El varón sabio, está fuerte, el hombre de ciencia, fortalece su vigor. 6 Porque con sabios consejos, harás la guerra, y en la abundancia de consejeros, está el éxito. 7 Muy alta, está la sabiduría para el necio, no abre su boca en la puerta. 8 Al que piensa en hacer mal, se le llama maestro en intrigas. 9 La necedad solo maquina pecados, el arrogante, es abominable a los hombres. 10 Si te dejas abatir el día de la angustia. 10 Angosta, es tu fuerza. 11 Libra a los que son llevados a la muerte, y a los conducidos al suplicio si los pudieras retener. 12 Si dices, mira que no lo sabíamos, acaso el que pesa los corazones, no comprende. 11 El que vigila tu alma, no lo sabe, el da a cada hombre según sus obras. 13 Come miel, hijo mío, porque es buena. 12 Panal de miel, es dulce a tu paladar. 14 Pues sábete que así será la sabiduría para tu alma, y si la hallas, hay un mañana, y tu esperanza no será aniquilada. 15 No pongas, malvado, asechanzas en la mansión del justo, no hagas violencia a su morada. 16 Que siete veces cae el justo, pero se levanta, mientras los malos, se hunden en la desgracia. 17 No te alegres, por la caída de tu enemigo, no se goce tu corazón, cuando se hunde. 18 No sea que lo vea llave, y le desagrade, y aparte de él su ira. 19 No te enfurezcas por causa de los malvados, ni tengas envidia de los malos. 20 Porque para el malvado no hay un mañana, la lámpara de los malos, se extinguirá. 21 Teme, hijo mío, a llave y al rey, no te relaciones con los innovadores. 22 Porque al instante, surgirá su calamidad, y quien sabe el castigo que pueden ambos dar. 23 También esto pertenece a los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no está bien. 24 Al que dice al malo, eres justo, le maldicen los pueblos, y le detestan las naciones. 25 Los que los castigan, viven felices, y viene sobre ellos la bendición del bien. 26 Besa en los labios, el que responde con franqueza. 27 Ordena, tus trabajos de fuera y prepara tus faenas en el campo, y después puedes construirte tu casa. 28 No des testimonio, en vano, contra tu prójimo, ni engañes con tus labios. 29 No digas, como él me ha hecho a mí, le haré yo a él, daré a cada uno según sus obras. 30 He pasado junto, al campo de un perezoso, y junto a la viña de un hombre insensato. 31 Y estaba todo invadido de ortigas, los cardos, cubrían el suelo, la cerca de piedras, estaba derruida. 32 Al verlo, medité en mi corazón, al contemplarlo aprendí la lección. 33 Un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados. 34 Y llegará, como vagabundo, tu miseria y como un mendigo tu pobreza. Proverbios 25 1 También estos son proverbios de Salomón, transcritos por los hombres de Ezequías, rey de Judá. 2 Es gloria de Dios ocultar una cosa, y gloria de los reyes escrutarla. 3 Los cielos por su altura, la tierra por su profundidad, y el corazón de los reyes, son inescrutables. 4 Quita las escorias de la plata, y quedará enteramente pura. 5 Quita al malo de delante del rey, y su trono, se afianzará en la justicia. 6 No te des importancia, ante el rey, no te coloques en el sitio de los grandes. 7 Porque es mejor que te digan, sube acá, que ser humillado delante del príncipe, lo que han visto tus ojos. 8 No te apresures a llevarlo a juicio, pues que harás a la postre, cuando tu prójimo te confunda. 9 Defiende tu causa contra tu prójimo, pero no descubras los secretos de otro. 10 No sea aquel que lo oye, te avergüence, y que tu difamación, no tenga vuelta. 11 Manzanas de oro con adornos de plata, es la palabra dicha a tiempo. 12 Anillo de oro, o collar de oro fino, la reprensión sabia en oído atento. 13 Como frescor de nieve el día de la siega el mensajero leal, para el que lo envía, conforta el ánimo de su señor. 14 Nubes y viento, pero no lluvia, el hombre que se jacta de que va a hacer un regalo, pero miente. 15 Con paciencia se persuade al juez, una lengua dulce, quebrante a los huesos. 16 Has hallado miel, come, lo que necesites, no llegues a hartarte, y la vomites. 17 Pon tu pie pocas veces en casa del vecino, no sea que seas tíe, y te aborrezca. 18 Martillo, espada, flecha aguda, es el hombre que da testimonio falso contra su prójimo. 19 Diente roto, pie titubeante, la confianza en el perfido, el día de la angustia. 20 Como quitar el vestido en día helado, poner vinagre sobre salitre, es cantar canciones a un corazón triste. 21 Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. 22 Así a montonas sobre su cabeza brasa si llave te dará la recompensa. 23 El viento norte, trae la lluvia, la lengua que disimula, rostros airados. 24 Mejor es vivir en la esquina del terrado, que casa en común con mujer liticiosa. 25 Agua fresca en fauces sedientas, la noticia buena de un país lejano. 26 Fuente hollada, manantial ensuciado, el justo que titubea ante el malo. 27 No es bueno comer mucha miel, ni buscar gloria y más gloria. 28 Ciudad abierta y sin muralla, es el hombre que no domina su ánimo. Proverbios 26 1 Como nieve en verano, y lluvia en la siega, así de mal le sienta la gloria al insensato. 2 Como se escapa el pájaro y vuela la golondrina, así no se realiza la maldición sin motivo. 3 Látigo para el caballo, brida para el asno, y vara para la espalda de los necios. 4 No respondas al necio según su necedad, no sea que tú también te vuelvas como él. 5 Responde al necio según su necedad, no vaya a creerse que es un sabio. 6 Se corta los pies, se empapa de amargura, el que envía un recado en mano de necio. 7 Como las piernas vacilantes, del cojo, es el proverbio en boca de los necios. 8 Como sujetar una piedra en la onda, es conceder honores a un necio. 9 Como espino que va a parar a mano de borracho, es el proverbio en boca de los necios. 10 Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo, al necio y al borracho que pasan. 11 Como el perro, vuelve a su vómito, vuelve al necio a su insensatez. 12 Has visto a un hombre que se cree sabio, mas se puede esperar de un necio que de él. 13 Dice el perezoso, un león en el camino, un león en la plaza. 14 La puerta gira en los goznes, y el perezoso en la cama. 15 El perezoso, hunde la mano en el plato, pero le fatiga llevarlo a la boca. 16 El perezoso se tiene por mas sabio que 7 personas que responde en contacto. 17 Agarra por las orejas a un perro que pasa el que se mete en litigio que no le incumbe. 18 Como un loco que arroja, saetas escondidas, flechas y muerte. 19 Tal, es el hombre que entraña a su prójimo, y dice, no ves que estaba bromeando. 20 Cuando se acaba la leña, se apaga el fuego. Cuando no es chismoso, se apacigua la disputa. 21 Carbón sobre brasas, y leña sobre fuego, es el pleiteador para atizar querellas. 22 Las palabras del delator, son golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. 23 Plata con escorias esmaltadas sobre arcilla, son los labios dulces con corazón perverso. 24 El que odia, disimula con sus labios, pero en su interior comete perfidia. 25 Si da a su voz un tono amable, no te fíes, porque hay siete abominaciones en su corazón. 26 Encubrirá su odio con engaño, pero en la asamblea, se descubrirá su malicia. 27 El que escava una fosa, caerá en ella. El que hace rodar una piedra, se le vendrá encima. 28 La lengua mentirosa odia a sus víctimas, la boca me los alabra, la ruina. Proverbios 27 1 No te regocijes por el día de mañana, porque no sabes lo que deparará, el día de hoy. 2 Que otro te alabe y no tu propia boca, un extraño, que no tus labios. 3 Pesada, es la piedra y pesada la arena, la ira del necio, es más pesada que ellas. 4 El furor, es cruel, agua desbordada la colera, más quien resistirá ante la envidia. 5 Mejores reprensión manifiesta que amor oculto. 6 Leales, son las heridas del amigo, falsos los besos del enemigo. 7 Alma saciada pisotea la miel, al alma hambrienta, hasta lo amargo, es dulce. 8 Come hierra el pájaro lejos de su nido, así hierra el hombre lejos de su lugar. 9 El aceite y el perfume alegran, el corazón, la dulzura del amigo consuela el alma. 10 No abandones. A tu amigo, ni al amigo de tu padre, no entres en la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Mejores vecino próximo que hermano alejado. 11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y podré responder al que me ultraja. 12 El hombre precavido ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben castigo. 13 Tómale su vestido, pues salió fiador de otro, tómale prenda por los extraños. 14 Al que ya de mañana a su prójimo bendice en alta voz. Le será contado como una maldición. 15 Goteo incesante en día de lluvia y mujer chismosa, son iguales. 16 El que la retiene, retiene viento y aceite, encuentra su derecha. 17 El hierro con hierro, se aguza, y el hombre con su prójimo se afina. 18 El que vigila una y verá come de su fruto, el que guarda a su señor, será honrado. 19 Como en el agua un rostro, refleja otro rostro, así el corazón de un hombre, refleja el de otro hombre. 20 Seol y perdición, son insaciables, tampoco se sacian los ojos del hombre. 21 Crisol para la plata, horno para el oro, el hombre, vale según su reputación. 22 Aunque machaques, al necio en el mortero, entre el grano con el pilón, no se apartará de él su necedad. 23 Conoce a fondo el estado de tu ganado, aplica tu corazón a tu rebaño. 24 Porque no es eterna la riqueza, no se transmite una corona de edad en edad. 25 Cortada, la hierba, ha parecido el retoño, y ha pilado el heno de los montes. 26 Tan corderos para poderte vestir, machos cabríos con que pagar un campo. 27 Leche de cabras abundante para tu sustento, para alimentar a tu familia y mantener a tus criados. Proverbios 28 1 El malo, huye sin que nadie le persiga, pero el justo, como un león, está seguro. 2 Cuando un país, es rebelde, son muchos sus príncipes. Con un hombre inteligente y sabio, hay estabilidad. 3 Hombre malo que oprime a los débiles, es como lluvia devastadora que deja sin pan. 4 Los que abandonan la ley, alaban al malo, los que guardan la ley, se irritan contra ellos. 5 Los hombres malos no entienden, de equidad, los que buscan a llave lo comprenden todo. 6 Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de caminos tortuosos, por más que sea rico. 7 El que guarda la ley, es un hijo inteligente, el que frecuenta orgías, es la deshonra de su padre. 8 El que aumenta su riqueza por usura e interés, la montona para el que se compadece de los pobres. 9 El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración, es abominable. 10 El que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá. Los hombres sin tacha heredarán la dicha. 11 El hombre rico, se cree sabio, pero el pobre inteligente, lo desenmascara. 12 Cuando se alegran los justos, es grande el regocijo, cuando se alzan los malos, todos se esconden. 13 Al que encubre sus faltas, no le saldrá bien, el que las confiesa y abandona, obtendrá piedad. 14 Dichoso el hombre que siempre está. En temor, el que endurece su corazón, caerá en el mal. 15 León rugiente, oso hambriento, es el malo que domina al pueblo débil. 16 Príncipe sin inteligencia, multiplica la opresión, el que odia el lucro, prolongará sus días. 17 El hombre culpable de una muerte, huirá hasta la tumba, que nadie le detenga. 18 El que anda sin tacha, será salvo, el que va oscilante entre dos caminos, caerá en uno de ellos. 19 Quien cultiva, su tierra, se hartará de pan, quien va tras naderías, se hartará de pobreza. 20 El hombre leal, será muy bendecido, quien se hace rico a prisa, no quedará impune. 21 No es bueno hacer acepción de personas, que por un bocado de pan el hombre prevarica. 22 El hombre de malas intenciones, corre tras la riqueza, sin saber que lo que le viene, es la indigencia. 23 El hombre que reprende, halla al cabo más gracia que el de lengua aduladora. 24 El que roba a su padre y a su madre, y dice, no en ello falta, es compañero del hombre destructor. 25 El hombre ambicioso azuza, querellas, el que confía en llave, prosperará. 26 El que confía en su corazón, es un necio, el que anda con sabiduría, se salvará. 27 El que da a los pobres, no conocerá la indigencia, para el que se tapa los ojos abundante. 28 Cuando se alzan los malos, todos se esconden, cuando perecen, los justos se multiplican. Proverbios 29 El hombre que reprendido, endurece la cerviz, será pronto deshecho y sin remedio. 29 Cuando los justos se multiplican, el pueblo se alegra, cuando dominan los malos, el pueblo gime. 30 El que ama la sabiduría, da alegría a su padre, el que anda con prostitutas, disipa su fortuna. 30 El rey, con la equidad, mantiene el país, el hombre exactor, lo arruina. 31 El hombre que adula a su prójimo, pone una red bajo sus pasos. 31 El pecado del malo, hay una trampa, pero el justo, se regocija y alegra. 32 El justo, conoce la causa de los débiles, el malo, no tiene inteligencia, para conocerla. 32 Los arrogantes turban la ciudad, los sabios alejan la colera. 33 Cuando el sabio, tiene un pleito con el necio, ya se exaspere, o se ría, no logrará sosiego. 35 Los hombres sanguinarios odian, al intachable, los rectos, van en busca de su persona. 11 El necio, da salida a toda su pasión, el sabio, la reprime y apacigua. 12 Si un jefe, hace caso de las palabras mentirosas, todos sus servidores, serán malos. 13 El pobre y el opresor se encuentran, ya ve da la luz a los ojos de ambos. 14 El rey que juzga con verdad a los débiles, asegura su trono para siempre. 15 Vara, reprensión, dan sabiduría, muchacho dejado a sí mismo, avergüenza a su madre. 16 Cuando se multiplican los malos, se multiplican los delitos, pero los justos, contemplarán su caída. 17 Corrige a tu hijo, y te dejará tranquilo, y hará las delicias de tu alma. 18 Cuando no hay visiones, el pueblo se relaja, pero el que guarda la ley, es dichoso. 19 No se corrige a un siervo con palabras, porque aunque las entienda, no las cumple. 20 Has visto un hombre dispuesto siempre a hablar más se puede esperar del necio que de él. 21 Si se mima a un esclavo desde niño, al final, será un ingrato. 22 El hombre violento provoca querellas, el hombre airado multiplica los delitos. 23 El orgullo del pobre lo humillará, el humilde de espíritu, obtendrá honores. 24 El que reparte con ladrón se odia a sí mismo, oye la imprecación, pero no revela nada. 25 Temblar ante los hombres, es un lazo, el que confía en llave, está seguro. 26 Son muchos los que buscan el favor del jefe, pero es llave, el que juzga a cada uno. 27 Abominación para los justos, es el hombre inico abominación para el malo el de recto camino. Proverbios 31 Palabras de Agur, hijo de Yaque, de Masa. 27 Oráculo de este hombre para Itiel, para Itiel y para Ucal. 28 Soy el más estúpido de los hombres. 29 No tengo inteligencia humana. 30 No he aprendido, la sabiduría, y voy a conocer la ciencia de los santos. 31 Quien subió a los cielos, y volvió a bajar. 32 Quien ha recogido viento en sus palmas. 33 Quien retuvo las aguas en su manto. 34 Quien estableció los linderos de la tierra. 35 ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? 35 5 Probadas, son todas las palabras de Dios, él es un escudo para cuantos a él se acogen. 36 6 No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda, y pases por mentiroso. 37 7 Dos cosas te pido, no me las rehúses antes de mi muerte. 38 8 Aleja de mí la mentira y la palabra engañosa. 39 No me des pobreza, ni riqueza, déjame gustar mi bocado de pan. 40 9 No sea que llegue a hartarme, y reniegue, y diga, quién es llave. 40 O no sea que, siendo pobre, me dé al robo, e injurí el nombre de mi Dios. 40 10 No calumnies a un siervo ante su amo, no sea que te maldiga, y tendrás que pagar la pena. 41 11 Hay gente que maldice a su padre, y a su madre, no bendice. 42 12 Gente que se cree pura y no está limpia de su mancha. 43 13 Gente de que altivos ojos, cuyos párpados se altan. 44 14 Gente cuyos dientes son espadas, y sus mandíbulas cuchillos. 45 Para devorar a los desvalidos echándolos del país y a los pobres de entre los hombres. 45 15 La sanguijuela, tiene dos hijas. 46 Daca, Daca, hay tres cosas insaciables y cuatro que no dicen, basta. 46 El seol, el seno estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que no dice, basta. 47 Al ojo que se ríe del padre, y desprecia la obediencia de una madre, lo picotearán los cuervos del torrente, los aguiluchos lo devorarán. 48 Tres cosas, hay que, me desbordan y cuatro que no conozco. 49 El camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente por la roca, el camino del navío en alta mar, el camino del hombre en la doncella. 20 Este es el camino de la mujer adúltera, come, se limpia la boca, y dice, no he hecho nada de malo. 21 Por tres cosas tiembla, la tierra y cuatro no puede soportar. 22 Por esclavo que llega a rey, por idiota que se haita de comer. 23 Por mujer odiada, que se casa, por esclava que hereda a su señora. 24 Hay cuatro seres los más pequeños de la tierra, pero que son más sabios que los sabios. 25 Las hormigas, guion, multitud sin fuerza, guion, que preparan en verano, su alimento. 26 Los damanes, guion, multitud sin poder, que ponen sus casas en la roca. 27 Las lancostas, que sin tener rey, salen todas en orden. 28 El lagarto, al que se agarra con la mano y está en los palacios de los reyes. 29 Hay tres cosas de paso gallardo y cuatro de elegante marcha. 30 El león, guion, fuerte entre los animales, que ante nada retrocede. 31 El esbelto gallo o el macho cabrío, y el rey que arenda a su pueblo. 32 Si hiciste el necio, envalentonándote, y has reflexionado, pon mano en boca. 33 Pues apretando la leche, se saca mantequilla. Apretando la nariz, se saca sangre y apretando la ira. Se saca, querella. Proverbios 31 Una palabra hasta Lemuel, rey de Massa, que le enseñó su madre. 2 No, hijo mío, no, hijo de mis entrañas, no, hijo de mis votos. 3 No entregues tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a las que pierden a los reyes. 4 No es para los reyes, Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los príncipes ser aficionado a la bebida. 5 No sea que, bebiendo, olviden sus decretos, y perviertan las causas de todos los desvalidos. 6 Dar bebidas fuertes, al que va a perecer y vino al de alma amargada. 7 Que beba, y olvide su miseria, y no se acuerde ya de su desgracia. 8 Abre tu boca en favor del mudo, por la causa de todos los abandonados. 9 Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del mísero y del pobre. 10 Aleph, una mujer completa, quien la encontrará, es mucho más valiosa que las perlas. 11 Beth, en ella confía el corazón de su marido, y no será sin provecho. 12 Kimen, le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. 13 Dalet, se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. 14 E, es como nave de mercader que de lejos trae su provisión. 15 Bau, se levanta cuando aún es de noche, da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre. 16 Zain, hace cálculo sobre un campo y lo compra, con el fruto de sus manos planta una viña. 17 Jet, se ciñe con fuerza sus lomos, y vigoriza sus brazos. 18 Tret, siente que va bien su trabajo, no se apaga por la noche su lámpara. 19 Todd, echa mano a la rueca, sus palmas toman el uso. 20 Kaz, alarga su palma al desvalido, y tiende sus manos al pobre. 21 Lamed, no teme por su casa a la nieve, pues todos los suyos tienen vestido doble. 22 Men, para si se hace mantos, y su vestido, es de lino y púrpura. 23 Noob, su marido, es considerado en las puertas, cuando se sienta con los ancianos del país. 24 Samer, hace túnicas de lino y las vende, entrega al comerciante ceñidores. 25 Ay, se viste de fuerza y dignidad, y se ríe del día de mañana. 26 P, abre su boca con sabiduría, lección de amor, hay en su lengua. 27 Sade, está atenta a la marcha de su casa, y no come pan de ociosidad. 28 Cof, se levantan sus hijos y la llaman dichosa, su marido, y hace su elogio. 29 Res, muchas mujeres, hicieron proezas, pero tú las superas a todas. 30 Sin, engañosa es la gracia, van a la hermosura, la mujer que teme a llave, esa será alabada. 31 Tau, dadle del fruto de sus manos y que en las puertas la alaben sus obras. 31 Tau, dadle del fruto de sus manos y que en las puertas la alabada. 31 Tau. 32 Tau. 33 Tau.